La portavoz del equipo de gobierno Eulalia Ibarra ha informado hoy que la Junta de Gobierno ha acordado aceptar la tramitación del expediente por el cual el consistorio recibirá una subvención directa para la realización de programas de integración de inmigrantes durante el presente ejercicio, concretándose la aportación de la Comunidad Autónoma de Murcia y del Ministerio de Trabajo e Inmigración en 773.000 euros, a los que hay que sumar otros 136.000 euros que aportará el Consejo Municipal de Servicios Sociales. Los fines son ayudar a los inmigrantes, especialmente a aquellos que se quedan sin trabajo. Va dirigido a programas de integración para inmigrantes y para programas de acciones formativas para inmigrantes. Como todos sabéis, el colectivo de inmigrantes, a la hora de sufrir esta crisis, son los primeros que se quedan en el paro. Entonces, desde este ayuntamiento lo que queremos es darle cursos de formación, o bien para que tengan un título para que les sirva para poder trabajar, o bien para que ellos formen su propia empresa. Y ahí es donde estamos trabajando. Por otra parte, la Junta Local de Gobierno ha aprobado una solicitud de 20.000 euros para el yacimiento arcarico de la Torrecilla. Y también ha aprobado la solicitud a la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de otra subvención para el programa de inventario, catalogación y estudio de las colecciones en los almacenes del Museo Arqueológico por valor de 10.800 euros. E igualmente, el Gobierno Municipal ha adjudicado las obras de electrificación rural en la carretera comarcal 3.211, en la Diputación de Zarcilla de Ramos, en 118.000 euros, dentro del Plan de Ampliación y Mejora de la Electrificación de Núcleos Rurales en el municipio de Lorca. ¡Gracias!